¡Laberinto! 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 Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los creaderos más finos De los Muro y los Aldalas De gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Badiácora y Huepa Arispe y en lo que suma Al alazán más ligero De los caballos de Ozona Ganó por todo el país Y la Unión Americana Para regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que mediados y cuartas De la grina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido sonora Que ha conocido sonora ¡Yumo, yumo! ¡Arriba los zacacanes, oiga! ¡Eso! ¡Eso! Unas fiestas de diciembre, los suben a Zaguarifa Donde se encontró a su madre, ya que no la conocían Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tiene Porque le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba bajas Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara